No necesito Vente más Al menos hoy Sube la noche Sin dudar Y estabas sobre mí Pensando en el sol Pensando en el amor Es igual para mí Pensando en el sol Pensando en el sol Quebró mi cuerpo Sin pensar Que estabas ahí Ciego por verte Otra vez Yo Perdí la ilusión Hoy Ya no estoy Pensando en el sol Pensando en el sol Pero La vida No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.